Muy bien, seguimos aquí en vivo en Desayunos Informales y tenemos un nuevo segmento, un nuevo espacio de República FAB. En el espacio de hoy vamos a hablar con Valeria Coca sobre las afiliaciones y atributos. Valeria, bienvenida nuevamente. Bueno, muchas gracias, un gusto acompañarlos. Un placer, muchas gracias. Bueno, y quiero preguntarte sobre la afiliación a la FAB. ¿Es obligatorio para todos los trabajadores o no? Porque además con todos los cambios que se han dado en los últimos meses, en los últimos días, hay como algunas confusiones, ¿no? Algunos... Sí, exactamente. ¿Qué haremos para empezar esto? Perfecto, sí, como bien mencionabas, estamos en una situación bien particular. Se empezó a funcionar hace relativamente poco tiempo, lo que es el sistema previsional común. Empezó a regir plenamente a partir del 1 de diciembre, así que todo esto es muy reciente. Y hay situaciones bien particulares de acuerdo a la condición de cada trabajador. Por este momento estamos en un periodo de transición, en el que hay trabajadores que se encuentran en el sistema anterior, otros en lo que es la convergencia de regímenes, y otros en el sistema previsional común, que es el nuevo sistema previsional. O sea, hay tres escenarios. Tres escenarios. En esos tres escenarios hay distintas situaciones con respecto a la obligatoriedad de afiliación. Por un lado tenemos los trabajadores que ya se encuentran trabajando con aportes al banco de previsión o a una entidad, o a otra entidad de seguridad social. Y por otro lado, a los trabajadores nuevos que empiezan a trabajar a partir del 1 de diciembre de 2023. Para los trabajadores que empiezan a realizar aportes a partir del 1 de diciembre de 2023, en esos casos sí es obligatoria la afiliación a una FAP. También lo es para aquellas personas que ya se encontraban trabajando con aportes al banco de previsión social, y a partir del 1 de diciembre de 2023 inicia una actividad con aportes a otra entidad social. Por poner un ejemplo, una persona, un trabajador que hace 5 o 10 años aporta al banco de previsión social y empieza a trabajar ahora con aportes a caja profesional o a caja bancaria. En ese caso también se lo considera un nuevo trabajador y es obligatorio afiliarse a una FAP. Estos trabajadores tienen que elegir una FAP en el plazo de tres meses, una vez que inician a trabajar, en un plazo de tres meses, y en caso de que no hayan elegido una, el banco de previsión social le va a asignar una obligatoriamente dentro de las cuatro FAP que están en el sistema, tomando como criterio de asignación aquella FAP que tenga la comisión más baja del mercado. Para el resto de los trabajadores, no es obligatorio, pero pueden afiliarse si así lo desean, siempre en esos casos es bueno que evalúen la conveniencia para ver si se afilian o no. Ver cuál es su situación y ver cuál es la mejor opción. En el caso de los que sí es obligatorio, o sea, tengo que elegir si o si una FAP, en el caso de que no lo hago, como tú bien decías, se me asigna una. ¿Qué pasa si no me gusta esa o quiero que sea otra? Bien, esos trabajadores se pueden traspasar en cualquier momento, el trámite es muy sencillo, no tiene ningún costo para el afiliado, y se traspasa íntegramente los aportes que tenía la totalidad de la cuenta, tanto los aportes como la rentabilidad que esos aportes generaron, se traspasa de la FAP a la que está, a la FAP que el afiliado elija traspasar. O sea, eso es algo mío, ¿no? Exactamente. Siempre propiedad del afiliado, por lo tanto no tiene ni ningún costo ni ninguna quita. También un punto a tener en cuenta es que los trabajadores que eligieron voluntariamente afiliarse a alguna FAP, también tienen la posibilidad de traspasarse a otras si así lo desean. ¿Hay un tiempo de límite para eso? Exactamente. Ahí no es que haya un tiempo de límite para realizar el trámite, sí hay un requisito y es que hayan ingresado como mínimo seis aportes a la cuenta del trabajador. Cumpliéndose con ese requisito... ¿Seis aportes son seis meses? Seis meses, si son continuos. Claro. Si tienen aportes salteados, digamos, por ejemplo, un trabajador zafral, tiene que acumular un mínimo de seis aportes para poder realizar el traspaso. El traspaso se puede realizar cumpliéndose requisito las veces que el trabajador desee. ¿Y eso se hace solo una vez? No, las veces que el trabajador desee. Yo en mi historia laboral puedo traspasarme cuatro, cinco, seis veces. No hay un límite de cantidad. El trámite es súper sencillo. Es ir únicamente a la FAP a la que me quiero traspasar, firmar un formulario, presentarme con el documento de identidad vigente y luego internamente se hacen las gestiones para traspasar el dinero de una FAP a la otra que el afiliado elijo. Y obviamente que está bueno tener información, estar contento o seguro de donde uno tiene ese dinero. Totalmente. Nosotros siempre decimos que es súper importante previo a afiliarme o previo a traspasarme, averiguar cuáles son las cuatro FAP que compone el sistema actualmente y cuáles son los atributos de cada una de ellas. República FAP es líder desde el mercado, desde el momento en que inició este sistema. Nosotros administramos las cuentas de 600.000 trabajadores y actualmente es quien cobra la comisión por administración más baja. Actualmente y desde sus inicios en realidad lo viene manteniendo y eso sin duda se traduce en una mayor ganancia para los trabajadores. Por otra parte también estamos presentes en las 19 capitales departamentales. Entonces bueno, eso también facilita ante una consulta, cualquier duda que tenga para realizar un trámite, que tengo varios puntos de atención para poder resolver esa situación. Y ya lo hemos hablado un montón de veces, pero no es menor el respaldo, ¿no? Totalmente. Totalmente. Recordamos que los accionistas de República FAP son organismos estatales, es el Banco de Previsión Social, el Banco de Seguros del Estado y el Banco de República y eso por supuesto nos hace sentir otro respaldo y otra seguridad al momento de administrar los aportes que van a componer después nuestra futura jubilación. ¿Qué te parece, no? Totalmente. Es el trabajo de tantos años que tan importante es para todos. Por supuesto que sí. ¿Repetimos la vía de comunicación? Bárbaro, es 0-828-88 el teléfono, allí pueden comunicarse con vosotros de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Pueden acceder al portal web también que hay mucha información y sobre todo en un momento de un sistema nuevo en el que es tan importante informarse y asesorarse, que es www.republicafap.com.uy y estamos presentes también en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Así que bueno, los invitamos a comunicarse por cualquiera de las vías. Hay vías, hay de todas. De todo un poco. Un montón, para todos los gustos. Exactamente. Como siempre un placer, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por recibirnos igualmente. Un gustazo. Sigan ustedes.